¡Llegamos a Cajamarca para el duelo entre Alianza Lima y UTC! La ciudad nos recibe con una ligera llovizna, pero el equipo de Líbero ya está listo para toda la cobertura. Los hinchas de Alianza Lima, estamos con los hinchas de Alianza Lima por aquí que han venido desde la ciudad de Lima para alentar a la blanqueación. Y la grata noticia de Alianza es que Cueva ya está, ya está Cueva, así que va a ser presentado como nuevo jugador de Alianza. ¿Qué te parece? De todas maneras, Cueva es un gran aporte para el club. Hay un reto para los hinchas de Alianza Lima, pedirle un deseo, como es Aladino, hay que pedirle un deseo. ¿Qué deseo le pedirías a él? Que nos llevemos el tricampeonato y que vayamos a Libertadores, campeones en la Libertadores, de todas maneras. El otro reto es que hagas un baile del cervecero, porque a Cueva hay que recibirlo con su baile tradicional. Vamos a verlo, como buen hincha de Alianza Lima, a ver, acá está el otro para que le cante, a ver. Cervecero yo soy y mi vida se va acabando. ¡Cántala, cántala! De tragos, de noches y copas de licor. ¿Qué más, qué más? ¿Qué sigue? Cervecero yo estoy en las cantinas, bebiendo, tomando y lucharon por amor. De Cueva, a ver, ¿cómo te imaginas el primer gol de Cueva con Alianza? Dale. Jairo Concha se la pasa a Cueva, 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 se viene, se viene, se viene el gol, gol. Muy bien, qué le digas a Cueva que ha llegado como refuerzo para Alianza. Jairo Concha, que le meto, que le meto, nomás en 100. Que esta ayuda, lo que pasa aquí con la tricampeón, tricampeón. Jairo Concha, la banda de arroyo, la balanza. Muy bien, estamos con la gente de Alianza Lima Aquí en los exteriores del hotel Donde concentra, aquí en Cajamarca Para conversar con todos los muchachos Porque Cueva ha llegado a la Blanque Azul ¿Cuál es el sentir de la gente de Alianza Con Cueva como refuerzo? Una alegría, una alegría Es un jugador extraordinario Tenemos fe que las Libertadores Los vamos a luchar y pueda que los ganemos Salimos tricampeones Ustedes saben que a Cueva A Cueva le dicen Aladino A Cueva le dicen Aladino Entonces, ¿qué deseo se le pediría a Cueva como Aladino? Ganar a Libertadores Y salir tricampeón Y a Cueva Cueva se caracteriza también por hacer goles A ver señora, usted ¿Cómo narraría un gol de Cueva? A ver, no se chupe Ahí viene Cueva con un gol y gol y gol ¡Gol! Otro reto para recibir a Cueva Otro reto para recibir a Cueva A ver, con qué canción Cervecero ¡Gol! 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 ¡Cantinero! ¡Liego el cielo! ¡Cantinero! ¡Liego el cielo!